Y el campeón es el club atlético River. El más grande sigue siendo River. Nueva hallazgo en las obras del Estadio Monumental. Encontraron un viejo túnel de más de 40 años sin uso. Las obras en el Monumental siguen adelante a gran velocidad, pero la magnitud de los avances registrados no es lo único que ha generado asombro. En las últimas horas, River confirmó un nuevo hallazgo debajo del campo de juego, el cual se suma a las herraduras del hipódromo de comienzos del siglo XX que se habían descubierto tiempo atrás. Este viernes, el club de Núñez anunció que se encontró un tramo clausurado del túnel de árbitros que había quedado en desuso a partir de 1977. Esto se debió a que, a partir de las reformas que se hicieron de cara al Mundial de 1978, se construyeron nuevos accesos desde los vestuarios local y visitante, como así también en el pasillo por el cual transitaban los jueces hacia la cancha. El trayecto original había quedado sellado, pero nunca había sido demolido, y las obras recientes lo volvieron a sacar a la luz. El pasaje hacia la cancha fue encontrado en las excavaciones realizadas en horario nocturno, en una instancia en la que se trabajó 24 horas diarias. Contaba con el mismo hormigón que se usó para levantar el estadio en 1938, un techo abovedado típico de las construcciones de la época, y estaba inundado por la mitad. Detalló el comunicado del club, que fue acompañado por una serie de fotos del hallazgo. En el escrito también, se comunicó que el viejo túnel debió ser removido por completo para poder continuar con las obras que tienen por objetivo construir un suelo de última generación, sostenible durante todo el año y más estable para el desarrollo de los partidos. Un river de Esmado va por el triunfo ante Godoy Cruz. Con muchas ausencias, el millonario visitará Mendoza por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional. Tendrá que afrontar este duelo con muchas ausencias. Por un lado, Franco Armani, Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Pablo Díaz y Nicolás de la Cruz fueron convocados por sus respectivas selecciones. Por el otro, Ignacio Fernández se recupera de una lesión, y Rafael Santos Borré dio positivo de coronavirus. En tanto, Godoy Cruz arribará a este compromiso en una situación muy delicada luego de cosechar dos derrotas en sus primeras dos presentaciones iniciales. Por ello, el equipo de Diego Martínez intentará sumar sus primeros puntos ante River. El posible once del millonario sería Enrique Boloña en el arco, Milton Casco, Santiago Sosa en la saga central, Javier Pinola, Fabrizio Enchileri, en el mediocampo, Leonardo Poncio, Enzo Pérez, Jorge Carrascal, y arriba Julián Álvarez, Lucas Prato y Matías Suárez. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Suscríbete para seguir informándote de toda la actualidad del millonario. ¡Gracias!